¿Cómo realizar una videoconferencia con la herramienta de Teams? Una vez que hemos ingresado a la página de Teams, la recomendación es que descarguemos Teams dentro de nuestra computadora. Vamos a ir a la pestaña que dice Descargar Teams. Y después damos clic en el botón Descargar Teams. Dependiendo del sistema operativo, aquí nada más habría que nuevamente dar la instrucción de descarga. Una vez que tenemos descargada la aplicación, vamos a abrirla. Y lo primero que nos va a preguntar es nuestra dirección de inicio de sesión. Recuerden que su dirección es la letra P, su número de empleado, arroba, correo, punto, uia, punto, mx, que es su correo institucional. Una vez que lo tengamos, damos Iniciar Sesión. Y nos va a preguntar la contraseña. Al finalizar, solo damos clic en Sign In. Una vez dentro de el espacio de Teams, es necesario que empecemos a crear nuestros grupos. Para ello, vamos a dar clic en Unirse a un equipo o crear uno, que se encuentra en la parte superior derecha. Vamos a decirle a Teams que queremos crear un equipo. Y le vamos a dar clic en la opción de clase. Ponemos el nombre. Podemos poner una descripción. Aquí, si quieren, pueden poner, por ejemplo, la fecha, qué temas se van a abordar, el objetivo, etc. Y al finalizar, damos clic en Siguiente. Después, lo que va a hacer Teams es que nos pregunta quiénes van a ser los integrantes de este grupo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a empezar a buscar a mis alumnos por apellido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo voy a inscribir nada más dando clic al alumno y damos Agregar. Y de esta manera, vamos agregando uno a uno a nuestros alumnos. Al finalizar, damos Cerrar. Y entonces, ya tenemos, supongamos que tengo aquí más alumnos. Y entonces, sí, ya tenemos a nuestro grupo creado. Si quisiéramos eliminar a algún miembro o todavía agregar algún participante, algún estudiante, entonces nos vamos a ir a Sesión Presencial, al nombre que acabamos de crear. Y entonces, le damos Administrar Equipo. Y aquí aparece quién es el profesor. En la parte de abajo, Miembros e Invitados, nos aparecería el listado. Y si yo quiero eliminar al alumno, lo único que hacemos es dar clic en el tachecito o bien, desde aquí arriba, Agregar Miembro. Entonces, podemos quitar alumnos o, si es que me faltó alguno, poderlo agregar. Es bien importante que les recuerden a los alumnos que para trabajar en Teams, ellos ya tienen que ingresar con su correo institucional, que es el de arroba.correo.ia.mx. Y ahora sí, podemos iniciar nuestra videoconferencia. En la parte inferior, podemos encontrar el ícono de la camarita. Lo prendemos. Le damos que sí, que podemos poner todavía sobre qué va a tratar. Y le damos Reunirse Ahora. Y entonces, ahí está ya la cámara activada. Aquí tengo el micrófono. Si deseo desactivar la cámara, lo podemos hacer. Si deseo compartir, por ejemplo, mi pantalla, porque estoy explicando algún software, le damos Compartir y selecciono cuál. En esta sección, bueno, pues podemos configurar. Aquí en la parte, casi en la última opción, damos clic en Iniciar grabación. Después, aquí tenemos el chat, ¿no? Y en la parte derecha, si se dan cuenta, tenemos una sección en donde. Aquí me dice que, en este caso, yo estoy como organizador. Y en la parte de abajo, me aparecerían los alumnos. Conforme los alumnos se vayan conectando, van a ir cambiando de estatus, de sugerencia a actualmente en esta reunión. Y de esta manera, podemos trabajar con Teams.